Últimamente los aeropuertos están burda caóticos, güey. Y te voy a decir algo. Hoy... ¿Por qué? No, chico. Sí, güey. ¿Será porque...? O sea, te estoy hablando... ¿Por dónde estás tú? ¿Tú qué te vas para allá, joder? Bueno, yo me fui... Yo regresé hoy de Iowa y hice... Bueno, de Iowa. Iowa y de la misma mierda. En Iowa no tuve peo, pero hice escala en Minneapolis, güey. En Minnesota. Ay, Minnesota. Escúchame. Minnesota es horrible. ¿Tú has ido? No. El aeropuerto es gigante. Yo soy de Minnesota, según todos los gringos. Ah, sí. Ah, bueno, exacto. Yo estaba a punto de hacer una historia a hacer eso. Es que aquí somos según los gringos. ¿Pero qué pasó? Y, marico, estábamos esperando en una puerta y después dije, no, que esta puerta no es la otra de aquel lado. Y yo, no, marico. Ok, bueno, nos fuimos para la otra de otro lado. Ah, que te cambiaron la puerta en la aplicación. No, en la aplicación no. Yo fui al counter y me dijeron, porque yo tenía un papelito, porque como yo estaba chequeando un arma, yo no pude hacer chequeing con el teléfono. ¿Con quién viajaste? O sea, ¿con quién? Con Delta, en este momento, porque no habían pasado, no había, los vuelos en América estaban muy caros y compré Delta. Entonces, le pregunto a la tipa en el counter, no, que aquí no, allá. Ok, camino, marico, de la puerta 1 hasta la 20. Y yo, bueno, llego a la 20, me viene aquí en Miami y decía, decía Wisconsin, no creo que me decía. Chocito, pero Wisconsin. Porque Wisconsin, pues, ¿no? Pero no Wisconsin, sino... Ronsoski. Ronsoski. No, pero eso sí es verdad. Diplomático. Me cambiaron, me cambiaron a mí bastante la puerta en todos estos viajes. Ah, pero eso siempre ha sido como medio... Sí, pero no ha terminado. Ajá. Están todos abordando, nos dejan montados en el avión y nos dicen, hay un delay porque no sé qué pasa, no sé qué, no sé qué coño fue lo que pasó con el avión. Llenó los audífonos, no escuché bien. Y bueno, man, es un huevo. Me costó dormir, marico. Y bueno, llegué tarde, llegué una hora después. Yo tuve la suerte que cuando me vine a Los Ángeles, ahorita que fuimos al concierto, me agarraba el Red Eye, que ese es mi viaje favorito. Les cuento un poquito. Las personas que van a tomar viajes largos, yo les recomiendo que viajen en la madrugada. ¿Por qué? Porque no pierden día. En la ciudad, ustedes están, ustedes están todo el día, van al aeropuerto en la noche tarde, el vuelo es en la madrugada, dormiste en el vuelo y apareciste en la nueva ciudad donde estás yendo en la mañanita. Entonces, ¿qué pasó? No perdiste todo el día en el aeropuerto, no perdiste toda la vaina, marico. ¿Puede que estés maldiciendo en el aeropuerto mientras estás pasando por el TSD así como de, coño, qué la día que me desperté. O sea, ¿por qué me desperté tan temprano? Pero después lo vas a agradecer, ¿me entiendes? No, no, ¿por qué te desperté tan temprano si sales en la noche? Si sales en la noche. Ah, ¿en la noche dices tú? Claro. Porque uno sale en la noche. Pero si sales en la madrugada también es fino. Dependiendo de los cambios de horario, pero dependiendo, si donde tú estás yendo es menos horas. Si es menos horas, vas a llegar en la mañana. Claro. Si es más horas, no. Pero en la noche, cuando tú viajes de noche, llegas al destino de la mañanita. Eso sí. Entonces, estás viajando de noche, entonces no perdiste días en la ciudad donde tú estabas y no perdiste días a donde tú estás yendo. Durmiste. Obviamente no vas a tener el mejor sueño del mundo en un avión, pero, marico, si eres experto, yo soy profesional durmiendo en los aviones. Yo me duermo, marico. Bueno, te voy a hablar claro. Para mí dormir menos aviones me cuesta, bro. Dependiendo también de la silla donde estés. Me dormí, marico. Sácale dos. No, no, no. Oíste, dependiendo de la silla donde estés. Sí, te vio. No, yo siempre agarro ventanita para pegar la cabeza en la ventana. Exacto. Eso es mi... A mí dame que sea y yo me duermo. No, yo... Está claro que el medio es... Bueno, es la dilla, pero igual me duermo donde sea, donde me toque. Sí, es que este, marico, duerme recto. Él es profesional durmiendo recto. No, que ya en los aviones, yo antes, marico, hace cuando era inexperto, marico, yo como que cabecea y me iba del lado así. Yo no, hermano. No, yo ya no sé, por alguna razón, aquí tienen como una venita que tú vas a... Sí, dos las que... American, en Delta no tiene. No, en United tiene. En Delta no tenían. Bueno, en Spirit no. En American tienes, sí. Yo sé. Spirit a veces no tiene ni parraquilla en el asiento. Sí, bro. Es un autobús. Es colar. Pero salud por los que saben dormir en los aviones y en los carros y donde sea, que es sabroso. A mí me... Yo poco a poco me iba aprendiendo, a mí me costaba dormir. Pero viniendo de Los Ángeles, marico, no había nadie en el TSA, ni una persona. Y yo decía, marico, qué belleza. Llegué de una así como pasé y era como en el aeropuerto solitario. Marico, cuando estaba yo ahorita en Iowa regresándome, nosotros ayer estábamos hablando de las aerolinas. No, que a mí no me gusta. Yo le decía ayer, marico, a mí no me gusta viajar en Southwest. Porque esa vaina... Pero es que ahí no te hagan asiento, ¿no? No te hagan asiento. Entonces tienes que comprar como que el early boarding, una vaina así, como que el boarding primero, ¿sabes? Es como que... Lo tienes que comprar. Marico, que vuelas a ir a un avión y que no tienes puesto. Tienes que darle... Es como un autobús, marico. Siéntate a donde sea. Entonces tú agarras, te meten por el grupo y tú tienes que ver dónde vas. Marico, yo nunca... Yo no sabía eso. Y cuando yo la primera... La única vez que he bajado por Southwest... Lo único que están libres en los del medio. Marico, todos los del medio. Te imaginas que hay un enfermito que está en el medio y así como que... Yo creo que se siente ganado mío. Uy, qué creepy. Sí, sí, no. Porque tú estás en el medio. Un gordo gigantesco así en el medio. Me tocó. Claro, eso pasa. Pero la señora era como que estaba al tanto de que ella era muy grande. Entonces ella como que hizo así y puso los brazos así. El duelo entero, güey. A mí lo que... Porque era gigante. Yo de coña, pobrecita. Caer los acoñazos es los que se ponen en el medio, pero se agarran... Los dos bichos. Los brazos así, pero se los agarran así de mamá huevo. Que se lo agarran así los dos. Yo le monto el brazo así mal. Qué mamá huevo. Pero eso es una... Eso me da la diga. Eso es medio discórica. Que la digas, tocalo, ¿me entiendas? Yo opino que sí, ¿no? Porque el medio como que ya de por sí debería tener derecho a la vaina porque está en el medio. Coño, pero... Pero también, coño, que no seas tan mamá huevo de como que me voy a agarrar todo. No sé, ponte... Yo te voy a dar prioridad a ti. Claro. Y yo agarro donde está libre porque, coño, yo sé que está en el medio y digo, coño, está en el medio. Es que yo estoy hablando de esos, de los que se agarran todo. Me tocó uno viniendo y se agarraba todo. Y yo decía, me tienes que dejar un espacio que es como que... Como por acá, ¿verdad? Que es como que en la parte... En la parte de atrás. De atrás. Como que tú metas el codo así. El codito así chiquitico y ya. El hecho se agarraba todo. Y yo, ¿qué pasa, güey? Debería haber un librito donde diga, el del medio tiene derecho a la vaina. O un librito, un papelito aquí en el asiento delante, ¿sabes? No, el del medio tiene derecho a poner el brazo como más brazos. Yo siento que el del medio tiene como que derecho a que escoja. Digo, ok, dale, ponte y yo me acoplo a ti. Exacto, pero no todo. Pero, coño, no todo, hermano. Pero sigue siendo para compartir, ¿no? Pero sí, tienes que compartir. O sea, tú agarras y yo agarro lo que sobre. Tienes que compartir. Pero, marico, coño. Sí, sí, sí. Mamá, que nos diga el público. Comenten aquí. ¿Qué dicen aquí? El del medio tiene derecho a los... ¿Cómo se dice eso? A los posa... Posas manos. A los manos posas. Posabrazos. Posabrazos. Vamos a ponerle posabrazos. Si no existe, le pusimos así. O no. O lo del lado. ¿Qué pasó? Otra cosa que me molesta de los aviones es que trato de no hacerlo. A veces es difícil cuando te levantas que la gente que se agarra del asiento. Porque tú estás sentado y el de atrás se agarra. Tu asiento y te mueve todo, ¿me entiendes? Que es para pararse. Marico, ¿no ha pasado que ustedes tienen...? Eso me molesta. No sé si ustedes lo hacen. Yo lo hago, pero cuando ya la gente... O sea, porque tú te puedes levantar así, con los posabrazos. Pero si te agarras del asiento, vas moviendo al pará. Marico, yo soy una vaca. Seguramente es una vaca. ¿Sabes qué pasa? Una vez me tocó una persona que metía la vaina, o sea, la tablita. La metía y la bajaba. Y la metía y la bajaba. Ah, bueno. Y lo hacía como tres veces por minuto. ¿Me entiendes? Todo un viaje haciéndolo tres veces por minuto. Y yo... Solti. Sí, hueón. Y yo decía como que mamá, huevo. O sea, es impresionante. O sea, que heladilla. Claro. Y yo... Porque tú... Claro, marico. Era como que... Se sentía. Y yo era como que, marico, qué necesidad, ¿sabes? Y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado que han tenido pesadillas dentro de aviones mientras están durmiendo. ¿Que se cae el avión? No, marico, yo sí me ha pasado... ¿Que se cae el avión mientras estás en el avión? Es que he tenido todo tipo de pesadillas. He tenido que se cae el avión, pero obviamente sin muertos, sino que no es una tragedia, sino que son aterrizajes como de emergencia. Forzoso. Sí. Claro. Bueno, la última vez como que ahorita, ahorita que soñé, marico, eso siempre me pasa, siempre, güey. Como que mi sueño fue como que estábamos aterrizando y el bicho que aterrizó, como que aterrizó fino y de repente había otro aterrizaje y yo también estaba en ese aterrizaje. Imagínate los sueños que son tan graciosos. Tú ve los dos. O sea, yo llegué, aterrizé fino y de repente estaba montado en otro avión. Ah, bueno, otro más, dale, pues. Y llegué y el bicho como que iba a aterrizaje y como que no llegó y volvió a subir porque era inexperto. Y entonces como que subió así, subió así, hasta que el avión empezó, pum, y nosotros como que salimos así, el avión como que pum, pum, y no entendía a nadie. De repente, pum, amanece así. Y era que si la tipa pidiendo que... Maní o galleta. Y yo como que amanece, güey, aunque siempre me pasa, güey, pero no es algo feo. No es algo como que me pongo todo sudando así ni siquiera. No es de pánico, es burde de bizarro. O sea, he soñado también que como que aterrizamos en una celula como si fuese en Lost.